En la colonia Urbivilla, aquí en Monterrey. Vamos con Agustín Martínez, tiene todos los detalles. Adelante, Agustín. Muy buenas tardes. Los grupos delincuenciales han vuelto a causar terror aquí en la ciudad. Y es que la mañana de este lunes, en la colonia Urbivilla Bonita, que se localiza en el norponiente de Monterrey, fueron localizados restos humanos mutilados dentro de bolsas de plástico, de una maleta y de una hielera, en un parque público ubicado ahí en este sector. Y bueno, pues en este sentido, las autoridades están investigando al respecto, para lo cual agentes ministeriales se desplegaron en esta zona, cercana a lo que es el área de Ciudad Solidaridad. Sin embargo, hasta ahora no se tienen todavía la identificación de la víctima. Se trataría de un hombre cuyos restos estaban, ya lo mencionamos, dentro de bolsas de plástico, también dentro, algunos de una hielera, a su vez en el interior de una maleta, la cual estaba cubierta con una cobija. Al lugar acudieron elementos de la fuerza civil, ellos realizaron las primeras indagatorias, se coordinaron con agentes ministeriales para, bueno, pues acordonar el lugar. Y digo lo acordonaron porque ni siquiera les importó que la gente no pudiera entrar ni salir de sus viviendas, de su colonia, para ir a trabajar, para ir a la escuela. Ahora entorpecieron su jornada laboral por la falta de criterio, porque pudieron haber acordonado en una forma más adecuada, en la cual no se afectara ni se trastocara el día a día de los habitantes de ese sector, de Villa Bonita, en el norponiente de la ciudad de Monterrey. Hasta este momento las autoridades no han establecido la identidad de la víctima. Para dicho procedimiento será necesario el desahogo de la prueba pericial comparativa de ADN, en virtud de que se trata de restos mutilados, restos humanos, que, bueno, pues de alguna forma con esta situación se vuelve a causar temor y terror más bien entre los vecinos, debido a que, bueno, pues una forma cruenta de cometer un hecho delictivo. Esto ocurre en la colonia Urbibilla Bonita, allá en el norponiente de Monterrey.